pronóstico del tiempo el reporte climático en ORT Noticias con Heleno Bojel ¿Qué tal? Buenos días nuevamente gusto en saludarlos buenos días Claudia Vázquez buenos días Ciudad Mante continuamos con temperaturas de 26 grados aquí en Victoria Mante 25 temperaturas que así iniciamos a las 6 de la mañana aquí en el noticiero 26 aquí en el centro de la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria Mante 25 pero vamos a ver tanto Mante como Victoria cuáles son las situaciones en el pronóstico del clima en el pronóstico del día de hoy jueves aquí en la capital vamos a pasar un día parcialmente nublado soleado, presión de calor por este frente número 48 que estará el día de mañana pues descendiendo temperaturas o sea, refrescando el ambiente de hoy que vamos por 36 y hasta 38 grados la temperatura máxima así es que hay presión de calor el día de hoy ya por la tarde una, dos, tres de la tarde hay presión de calor bien, tenemos posibilidades de lluvia no, pues nada cero posibilidad de lluvias en el día cero posibilidad de lluvias en el día el viento aquí nos alcanza porque en las intervenciones que hemos tenido subrayamos mucho el viento fuerte la clásica ventolera que hay en la frontera Tamaulipeca y que pues se viene por todo el litoral Tamaulipeco y comienza a afectar a las playas lo que es la playa Bagdad la playa, la pesca y la playa Miramar con, pues, doblándoles la velocidad del viento que pueden tener las ciudades tanto Matamoros como Ciudad Victoria o Sotolamarina que está más cerca y San Fernando también llevan ese pues, ese viento lo van a tener también fuerte y allá pues en Madero que es la ciudad donde el viento lleva una velocidad pero ya en la playa es otra bueno, pues entonces aquí el viento lo tendremos del suroeste con 22 kilómetros por hora eso a las 14 horas la temperatura para mañana podemos amanecer con 21 grados mañana podemos amanecer con 21 grados el día de mañana y la puesta del sol será a las 20 horas con 5 minutos a las 8 con 5 comenzará la puesta del sol y ya entrados en la noche a eso a las 21 horas nublado totalmente el cielo 28 grados la temperatura ahí comienzan los efectos de este sistema frontal número 48 la temperatura 28 posibilidades de lluvia hay un 15% no la descartemos hay 15% la posibilidad pluvial para esta noche el viento minorado de 12 kilómetros por hora llegará del sur para esta noche ahí tienen ustedes completo lo que es el pronóstico del clima para Ciudad Victoria bueno, ahora sí tiene usted la oportunidad de hacer anotaciones háganlas para que esté bien informado y para mañana viernes sea usted el que pues decida si carga el paraguas o no porque ya mañana ya tenemos tormentas por la tarde mañana tenemos tormentas por la tarde o sea que se puede lavar toda la mañana ya por la tarde entre 6 y 7 de la tarde el pronóstico nos indica que tendremos 40% de tormentas por la tarde la temperatura comienza a descender ya hoy somos 36 pero mañana son 4 grados menos para mañana viernes estamos hablando de 32 grados la temperatura máxima 21 la mínima el sábado con lluvia generalizada en un 60% el próximo sábado todos estos pronósticos son amén de lo que la madre naturaleza decida también porque la madre naturaleza en una hora le cambia totalmente todo el panorama climático bueno pero mañana tengo lluvias aquí en el pronóstico y la temperatura el sábado amanecemos con 19 grados y vamos por 28 la temperatura máxima el domingo tenemos chubascos matinales el domingo puede amanecer lloviendo hay una seguridad del 60% de posibilidades y la temperatura se va a el domingo es el día más fresco amanecemos con 17 grados y vamos por 26 la temperatura máxima el lunes todavía nos queda el remanente del sistema frontal 48 y nos da 50% en la posibilidad pluvial y amanecemos con 17 grados el lunes y vamos por 28 la temperatura máxima por eso dije se aceleran los termómetros porque ya el martes parcialmente nublado soleado el ambiente hay pocas posibilidades de lluvia y las temperaturas 30 grados la máxima 17 la mínima si tomó nota que bueno para saber que hacer esto es para que usted haga planes y compromisos también y cargue su paraguas bueno vamos a la frontera de Tamaulipeca Laredo Reynoso y Matamoros en la frontera de Tamaulipeca bueno Laredo Reynoso y Matamoros claro que no es frontera de San Fernando ni Soto de la Marina pero ellos alcanzan el reflejo del viento del viento que trae este sistema frontal 48 y en en estos municipios hay en la frontera hay 38 y 40 kilómetros por hora San Fernando son 32 Soto de la Marina son 30 kilómetros por hora así es que esta es la eventualera clásica para estos municipios vamos a Laredo con un 20% de posibilidad pluvial no así en Reynoso y Matamoros porque ahí hay cero posibilidades bueno Laredo va por 37 grados la máxima 24 la mínima Reynoso va por 34 25 la mínima Matamoros va por 32 24 la mínima Matamoros que tiene perdón San Fernando tiene un 10% de posibilidad pluvial va por 33 la máxima 24 la mínima para Soto de la Marina hay cero posibilidades de lluvia eso sí calor calor de 36 grados nublado 24 la temperatura mínima bueno Ciudad de Mante se reporta muy nublado con 25 grados aún pero en Mante hay 20% para que llueva 36 la máxima 24 la mínima la mínima también Mante tiene el día de hoy presión de calor Tampico Madero Altamira nublado refrescante Madero Tampico con 25 grados es la temperatura mínima 30 la máxima bueno Tampico no ya está González parcialmente nublado cero posibilidad de lluvias 31 la máxima 21 la mínima Enocampo 34 la máxima 23 la mínima y 30% en la posibilidad pluvial Monterrey Nuevo León se reporta muy nublado 33 la máxima 21 la mínima y hay un 20% de posibilidades para que llueva Gómez Farías Jicotencal también tienen posibilidades de lluvia por el sur de Tamaulipas en un 20% cielo parcialmente nublado y ellos tendrán temperaturas hasta 34 grados las temperaturas máximas vamos ahora sobre el altiplano de Tamaulipas Mikiwana Bustamante Palmillas Tula Jaumave ya les cambió las temperaturas de momento Mikiwana tiene ya 17 grados va por 25 esta tarde Bustamante tiene 17 grados también va por 28 la máxima Palmillas tiene 19 grados va por 29 Tula tiene 19 grados va por 28 la máxima Jaumave tiene 23 y va por 34 la temperatura máxima así están las condiciones del clima pero vamos ahora a lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional bueno el pronóstico para hoy es de lluvias fuertes con actividad eléctrica y granizo en Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Hidalgo Querétaro Estado de México Michoacán Guerrero Oaxaca y Chiapas lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Tamaulipas hablo del sur Zacatecas Aguas Calientes le puede tocar a Victoria en la noche de hoy Aguas Calientes Guanajuato Jalisco Ciudad de México Puebla Veracruz y lluvias aisladas en áreas de Durango Tlaxcala Morelos Colima Campeche Quintana Roo Asimismo se prevén vientos fuertes con rachas superiores a lo que hace un momento les comentaba los informaba superiores a que a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos o tornados en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas así como vientos de la misma intensidad en Chihuahua Durango y Zacatecas las precipitaciones y los vientos serán generados por el frente número 48 que se desplazará lentamente en el norte y el noreste de México en combinación con una zona de inestabilidad localizada en Coahuila y por el abundante ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius donde en regiones de Sonora Sinaloa Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca y también están Nayarit Colima Chihuahua Coahuila Zacatecas Guanajuato vamos ahora a lo que nos espera en nuestro litoral Tamaulipeco a través del Golfo de México también el litoral de Veracruz de Tehuantepec y todo esto bueno el pronóstico para el Golfo de México es de cielo nublado actividad eléctrica y posibles granizadas en Tamaulipas cuidado aquí ambiente caluroso viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros con rachas mayores de 50 kilómetros y posibles torbellinos o tornados todo esto es para Tamaulipas así está el pronóstico del Golfo de México y esto es para lo que es nuestro litoral Tamaulipeco así están las condiciones del clima 8 8 de la mañana ya 52 minutos tiempo ya para la información de el clima 26 grados la temperatura ambiente aquí en Victoria 25 para Ciudad Mante nos vamos y deseando muy buen día muy buen día cuídense mucho mucho ambiente caluroso por la tarde esta es la presión de calor que nos forma este frente 48 que puede llegar esta tarde noche y hay un 15% también de que llueva esta noche aquí en Victoria pero mañana viernes ya tenemos aseguradas las lluvias viernes, sábado y domingo y el lunes refrescante por la mañana gracias señores y señores muy amables muy buenos días hasta mañana vamos a regresar con Claudia Vázquez Claudia Vázquez muy buenos días y hasta mañana en punto de las 6 mañana es viernes gracias don Eleno claro que si vamos con más información